¿Les faltó Gravitas? Hola amigos de Patacoins y bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy les tenemos la reseña del juego Final Fantasy XV. Square Enix quería asegurarse de poder mercadear su franquicia más grande para nuevas audiencias y por eso Final Fantasy XV tardó 10 años en cocinarse. Cambiando de equipo, de director y tomando influencias de juegos mainstream como Tomb Raider, The Witcher y Dragon Age. La nueva historia se desarrolla en el planeta Eos, donde el imperio de Niflheim está en guerra con el reino vecino de Lucis. Tú controlas al príncipe Noctis con sus guardaespaldas Gladio, Ignis y Prompto, que emprenden un viaje para establecer la paz entre ambas naciones. Para eso, Noctis tiene que casarse con la misteriosa Luna Freya, que es como la madre Teresa, pero útil. Obviamente las cosas se complican cuando un villano con el peinado más loco que el protagonista decide complicarle la vida a todos. La mayoría del juego toma lugar en un gigantesco mapa open world, en donde Noctis y sus amigos hacen todo lo posible para detener la guerra. ¿Cómo? Hacer side quests, pescar, tomar selfies, cocinar vainas ricas... Y otras cosas que se justifican muy poco, pero de hecho son la parte más adictiva del juego. El mundo de Final Fantasy XV es encantador visualmente, aunque se puede sentir algo vacío comparado con RPGs occidentales como The Witcher. Y la gran mayoría de las misiones son casi lo mismo. Vaya pa' allá. ¿Ya llegó? Regresa pa' acá. El sistema de combate es un reto a tus reflejos, y no tanto un sistema de estrategia como los Final Fantasy clásicos. Tienes que responder a señales visuales que te da el juego para atacar o defenderte, y las peleas se sienten naturales con buen reto y dificultad ajustable. Pero tu peor enemigo es la cámara, que a veces se vuelve loca y no sabes ni dónde estás parado. A pesar de que solo puedes controlar directamente a Noctis, tienes un arsenal de armas bastante diverso. Y puedes usar magias de forma similar al sistema Draw de Final Fantasy VIII. Lo malo es que las magias son muy limitadas en variedad, y también le pegan a tus party members, lo cual es muy cruel y gracioso. Los summons en esta vuelta se llaman Astrals, y son los más impresionantes que han aparecido en la saga. Pero casi nunca los ves en combate, porque la capacidad de invocarlos depende de varios factores al azar. ¿Saben qué otra cosa es al azar? Cuando tienes que lootear algo, o agarrar un item, o hablar con alguien, y tienes que apretar X, pero X también es saltar, entonces estás a la mitad del tiempo y dices que ¡He encontrado el artefacto sagrado! ¡Voy a agarrarlo! Cada vez. No falla. Hay varios detallitos así de obvios que faltaron pulir. A veces es como si hubieran sacado a toda la gente de la oficina de Kingdom Hearts y los hubieran puesto a trabajar en Final Fantasy XV. Por eso el sistema de combate grita Kingdom Hearts, y la música de Yoko Shimomura se puede reducir a inserte pianito dramático. Pero hay varios tracks muy memorables que de seguro se convertirán en clásicos. Y si no te gusta alguna canción, el juego tiene un reproductor MP3 lleno de canciones viejitas de Final Fantasy que puedes escuchar en cualquier momento. Es muy útil, sobre todo cuando vas en el carro, ya que los viajes pueden ser largos y básicamente solo puedes manejar en línea recta. El problema grande del juego está en el clímax. That's what she said. Si bien la mayoría del juego es open world, los últimos tres capítulos te arrebatan del mundo. Te dejan en una serie de cutscenes y pasillos en carretilla hasta el final del juego. Ni siquiera puedes disfrutar los últimos summons y magias que te dan, porque el final es muy apresurado. Cortaron la producción de golpe y ahora van a tratar de arreglarlo mediante DLCs que vas a tener que pagar. La historia tiene lo suyo. Hay buen drama y es interesante ver cómo Noctis pasa de ser un peladito al guerrero barbudo que te enseñan en el prólogo del juego. Pero el final es poco satisfactorio. Le faltó Gravitas al giro final de la historia. Y es difícil que te salgan lágrimas como en otros Final Fantasy. ¿Por qué? Hay un anime y una película que te muestran más la historia de otros personajes. Pero al juego se le olvidó hacer eso. Incluso nunca llegamos a conocer bien a Luna Freya, que se supone es el interés amoroso de Noctis. Hasta la hermana de Gladio es mejor interés amoroso. Y eso que prácticamente es Yuffie en HD. Así como la ven, Cindy es el personaje femenino más fuerte. Y eso dice mucho. El juego tiene muchos detalles por pulir y puede ser algo predecible. Pero Square Enix ya encontró una nueva receta para vender la franquicia. Y por eso Final Fantasy XV se lleva 3.5 de 5 patacoins. ¡Great! Y eso fue todo en el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. No se vayan sin antes responder nuestra encuesta para saber cuántos patacoins ustedes le dan a Final Fantasy XV. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Sigan nuestras redes sociales. Yo soy Estefanía Varela y esto fue Patacoin. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!